Si eres de los que cuando viaja aprovecha para ver estadios, estarás de acuerdo que si hay partido, mejor que mejor. Hoy estamos en Hamburgo y se juega un San Pauli-Sevilla, de pretemporada lógicamente, pero es la excusa perfecta que hemos encontrado para conocer uno de los barrios más singulares de Europa y uno de los equipos también más singulares, el San Pauli. Así que vamos allá. Llegar hasta San Pauli no hay mucho problema. Se puede llegar desde el centro de la ciudad dando un paseo. Ahora mismo estamos en el Reperban, que es la calle principal, donde entre otras cosas encontraréis discotecas, sex shops, vamos, lo normal. Una de las cosas que vamos a visitar es la tienda de San Pauli que se encuentra en esta calle. Bueno, ya habéis visto lo que había en la tienda. A mí personalmente lo que me llama la atención es que hay más productos con la calavera que con el escudo y si os habéis fijado, ni uno de ningún jugador. Bueno, lo más curioso que me he encontrado han sido las gominolas del San Pauli. El steak. Tiene una textura suave. Sabe al refresco de cola. Las Coca-Cola pequeñitas, a eso sabe. Dos pavos esto, eh. Las chocololas. Son una mezcla entre conguitos y la casita. Otros dos pavos, eh. Nos quedan las gominolas de calavera, muy típicas aquí del barrio. Muy currada la caracterización de la calavera, la forma. Es de estas... Correosa. Comparadas con el steak este, saben igual. Se ha venido Coca-Cola a las dos, pero esta era más suave. Ya nos hemos dejado lo tonto. Siete pavos en la tienda de San Pauli con todas las gominolas. Ahora es hora de ir al estadio a tomarnos una cerveza y ver el ambiente que hay por ahí. Bueno, como podéis ver, esto parece un polo en fiestas. Está lleno de puestos de comida. Hay atracciones para los niños. De todo, la verdad que bastante familiar. ¿Qué significa para ti San Pauli? Para mí, yo ya he estado en un grupo. Desde la mitad de los 90 años he estado un fan de San Pauli. También viajando a la parte de San Pauli. También viajando a la parte de San Pauli. Y es es finalmente un parte de mi vida. San Pauli significa la comunidad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad. Una cierta calcidad, la calcidad, la norteamericana, la caridad. La caridad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad. Yo trabajo en la calle, pero también vivo en la calle. Si vivas aquí, entonces viene a la calle. Cada parte de la calle es San Pauli y se encuentra en la calle. Y se encuentra en la calle siempre como un gran pueblo. También al estadio. San Pauli es no solo un lugar, sino también una cultura. El FC Stadebeca y el proyecto de la caridad de la caridad. En este caso, se trata de que nos acompañe con los flujos que están en la calle. Hemos jugado con los flujos que están en Hamburg, jugando, 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 jugando y jugando. Y que todo es también un paso en la integración de la caridad. Y que es un poco de la caridad. ¿Verdad? En este caso, jugando juntos, jugando juntos, jugando juntos en la calle de San Pauli. ¿Qué hacen dos sevillanos aquí en San Pauli para ver un partido per temporada? ¿Tantos no la de Sevilla? Vengo desde Anove a Melno, mi amigo viene desde Ale En España se viene mejor, pero bueno, aquí por lo menos estamos trabajando Y al final es un regalo casi del cielo que te venga a Sevilla a jugar a Alemania A mí sí, la verdad Y la gente va a su rollo, no me meta, no me dice nada Bueno, ya he recogido mi entrada, así que nos vamos para adentro Por 20 euros y por internet, sin ningún problema Me diréis que poco más se puede pedir que tener cerveza con alcohol dentro del estadio Pues sí, grada de pie Para poder ver el partido tranquilamente Tenía mi entrada allá arriba, pero en cuanto he visto esto yo me quedo aquí abajo ¡San Pauli! ¡San Pauli! ¡San Pauli! ¡San Pauli! ¡San Pauli! ¡Gracias! Fui ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Eres hijo de inmigrantes Así es el es importante si eres hijo alemán o hijo de inmigrantes turcos o colaco o chileno ¿no? Uno puede ser como quiere y aún es parte de la altura ¿Qué significa aquello? El fútbol no es parafascista. El único equipo en toda Alemania que tenga este título no está. Aquí siempre estamos nosotros. Rambazamba, San Paolo y San Paolo. ¿Qué es Rambazamba? Rambazamba es el fan club de nosotros. ¿Vuestro fan club? Eso mismo. ¿Qué significa Rambazamba? Rambazamba en alemán es como fiesta fiesta fiesta. Pues muchas gracias. Si volvemos por San Paolo buscamos a los Rambazamba. Todo un lujo poder entrevistar aquí a pie de campo al entrenador de San Paolo. ¿Qué significa para usted este equipo, este barrio y esta afición? Para mí es un club muy especial porque no se trata solamente del fútbol, pero también del orgullo para ese barrio, el orgullo para la posición políticamente que ese club vive, los valores que viven. Y por eso la afición está no solamente ayudando al equipo, pero también tiene un gran orgullo en cuanto al club por los valores que están publicando e intentando vivirlos. Bueno, pues muchas gracias y suerte este año. A ver si tenemos un más tenso y si tenemos una foto por España. 2-1 para el Sevilla en este partido pretemporada y aunque haya terminado el partido, ya veis que aquí hay fiesta para rato. Estamos con Fernando del Fútbol Club Lampedusa. ¿Qué es esto? He visto que habéis salido con los jugadores al césped del Sevilla de San Paolo. Sí. Es un proyecto que se ha armado con cinco mujeres de jugadores del San Paolo. Ellas vienen proporcionando un equipo de puros refugiados. Venimos de varios países y venimos ahora, están dándonos la mano el equipo del San Paolo para apoyarnos en nuestros materiales, canchas de fútbol. A veces corremos con mala suerte. A veces le dan un año o seis meses y los tienen que deportar. Ah. Lasimosamente hemos tenido seis jugadores, han salido, nos han deportado. ¿Y el nombre Lampedusa? Lampedusa porque recogimos, esa es la mayoría de donde viene el mar, los refugiados. En estos momentos somos 23. ¿Y quién nos ayuda? ¿San Pauli o alguien más? Nosotros mismos vendíamos nuestras cosas y como lo ves, con eso nos reforzamos, recogamos plata y recogemos y la gente que nos da ayuda a veces. Pero nosotros compramos nuestros zapatos, todas las cosas así con nuestros puñetos. Toda esta gente que veis aquí está esperando que salgan los futbolistas del San Pauli, que se van a sentar aquí unos minutos a firmar autógrafos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros, descubriendo un poco más que hay detrás de este equipo como es el San Pauli. Si tenéis alguna duda, crítica, pregunta, lo que sea, podéis dejarla aquí abajo. Pero vamos a aprovechar también para dejaros un consejo. Ver vídeos de fútbol en YouTube está genial, pero lo que está genial de verdad es vivir el fútbol en primera persona, viajar, conocer estadios. Así que salir un poco de casa y ver más fútbol. Nosotros nos vamos al próximo viaje. ¡Hasta luego!